Este es el Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Vemos la vegetación de este hermoso parque. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.